Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Hablar de alimentación es sumamente importante para toda la familia, pero volteo a los niños y digo, bueno, los niños comen exactamente lo que comen los papás. Por eso, hoy Margarita Chávez, Margarita Naturalmente nos va a hablar del tema. Me encanta que estemos reunidos para hablar con los niños, con los papás de los niños y con los papás de los papás de los niños. Así es, Janet. Es un asunto de toda la familia porque en muchos hogares la alimentación de los niños se vuelve de verdad un problema. Hay muchos niños que son melindrosos, desordenados para comer. No es exactamente responsabilidad de los niños, pero aquí precisamente les quiero dar unas reglitas que considero que les pueden ayudar mucho. Pero, fíjese bien, primero le digo que si es un niño de esos melindrositos, ojerosos, muy renegados para comer, lo primero que tenemos que hacer es usar el hepatónic y darle al niño las gotitas según su edad en un poquito de agua antes de los alimentos. Puede ser agua natural, puede ser agua de sabor, pero esto le va a ayudar a empezar a que su hígado trabaje mejor, tenga mejor digestión, por lo tanto, tenga apetito y entonces la comida va a ser algo placentero porque para muchos niños el momento de comer se vuelve una pesadilla. Ay, como para los papás. Sí, para los papás. Exacto. Y aquí están las reglas que les recomiendo a los papás respecto a los niños. Fíjese bien, el niño debe hacer entre 5 a 6 comidas al día. Cada una va a ser de diferente magnitud dependiendo de la hora. Por supuesto, normalmente desayuno, comida, cena son un poco más fuertes y los entremeses pues son más ligeritos, ¿verdad? Siempre es a libre demanda. Nunca, tienes que acabar todo lo que está en el plato. Eso es ridículo para niños y para adultos. Es comer a quedar satisfecho. Bien. Es terrible. Imagínate tú a veces en el plato ya no puedes más que alguien te estuviera forzando a comerte lo que ya no te quieres comer. Entonces, a libre demanda, fíjese bien, no se lleve toda la mañana rogándole al niño que coma. Usted es la hora de comer y le va a poner al niño los alimentos, que ahorita le voy a dar sugerencias, pero en su platito un poquito de cada cosa porque el niño normalmente pica de un poquito de esto, del otro, el arroz, la ensalada, las verduritas, los frijolitos y ya en ese poquito de todo lo que come es que obtiene todos los nutrimentos que requiere. Dele solamente un tiempo límite, es decir, 30 minutos, 40 minutos cuando mucho. Si el niño está distraído, jugando, se levanta, no hace caso, que es la hora de comer, termina los 30, 40 minutos. Lo que usted establezca que es el momento de comer, retira el plato y lo guarda. Si se lo acabó, qué bueno. Y si no, se acabó la hora de comer. Al ratito el niño va a decir, mami, tengo hambre. Se pasó la hora de comer, no comiste. Estate pendiente, en la siguiente te pones listo y es la hora de comer. Es decir, los hábitos. Eso crea los hábitos y el niño sabe que cuando el plato está en la mesa, más le vale comer porque si no al ratito ya no va a estar en la mesa. ¿Qué otra cosa? No regañarlos por la comida. Todos nosotros tenemos momentos en que no tenemos hambre, no queremos comer. Vigilar que el niño esté evacuando. Hay niños con estreñimiento, pues claro que no quieren comer. Tienen el estómago, los intestinos llenos de la comida desde hace una semana. ¿Cómo van a querer comer? Literalmente. Literalmente, Janet. Tienes mal sabor de boca y por supuesto que los alimentos no se te antojan. Todavía no digieres los de hace tres días. Sí. Observen lo que evacúa el niño. En las consultas luego yo le pregunto a la mamá, evacúa bien. Ay, no sé, no me he fijado. Ni cuenta, nos damos. Y los niños tampoco. Los niños menos ponen atención. Claro, claro. Tenemos que observar que el niño evacúe bien diario mínimo dos veces. Si no, le vamos a dar más fruta, papaya, linaza, chía con limón, etcétera, para que evacúe mejor. Y luego entonces, a libre demanda, no regañarlos, que la comida sea algo placentero. Y puede haber comidas que se quieren saltar, que el niño dice, no tengo hambre, no pasa nada. Adultos y niños, una, dos comidas en las que no tenemos hambre, nuestro estómago pide un descanso, está bien. Ahora, ustedes saben que yo siempre hablo de la alimentación saludable. Y para mí la alimentación saludable es la alimentación viva, la alimentación vegetariana. ¿Qué recomendaciones les doy para los niños? Hay una combinación muy importante, leguminosas, cereales, más fruta o verdura. Es muy sencilla esta combinación, leguminosas, cereales, más fruta o verdura. Dame un ejemplo de leguminosa con cereal para irme al corte comercial. Primero te explico que leguminosas son todos los granos que crecen en vaina, frijol, garbanzo, haba, lentejas, alberjas, etcétera. Y cereales son todos los granos que crecen en espiguel, arroz, el trigo, la cebada, el maíz. Entonces, combinamos frijoles con tortillas. Fíjate qué te parece. Frijoles con un sopecito, con un tlacoyo y le pones nopalitos, salsa, si quieres un poquito de queso, unas calabacitas. Yo le pongo un corte comercial porque llega. Me parece muy bien. El momento de invitarte. Es nutritivo también. Claro. Entrar a la página margaritanaturalmente.com. margaritanaturalmente.com. Desde ahí vas a tener esta información y mucho más extensa siempre la página interactiva, siempre con algo que te sirve para cambiar estilos de vida. Y, por supuesto, cuando dice productos, tú vas a ver ahí que sale esa palabra. Le das clic y aparece la línea completa de productos Margarita Naturalmente para que desde la propia página, después de conocer lo que necesitas que llevemos hasta tu hogar, lo pidas y encantados de la vida. Pero hazlo cuanto antes, margaritanaturalmente.com. También te voy a dar los teléfonos y un WhatsApp para que pidas todo lo que necesites. Mira, si hablamos de agua alcalina, yo te invito a que tomes Jim Water. Es agua alcalina embotellada con el pH 8.5. Auténtica agua alcalina que tiene el sello Margarita Naturalmente. Un litro o 600 mililitros. Puedes también hacer agua alcalina a partir del termo o de la varilla alcalinizadora. Efectivamente, en solo 10 minutos, en ambos casos, está lista tu agua alcalina. Y tanto el termo como la varilla te rinden para producir hasta 800 litros de agua alcalina. Fíjate qué economía. Excelente. Y así como eso, todos los productos los podemos llevar hasta tu casa si llamas al 800-831-1425. Sí, sí, incluyendo los libros de Margarita Chávez. 800-831-1425. Desde la Ciudad de México, 55-55-14-17-85. 55-55-14-17-85. Y 55-55-25-87-41. 55-55-25-87-41. El WhatsApp para que pidas los productos de Margarita, para que aclares tus dudas, hagas comentarios. 777-468-3595. Así de fácil. 777-468-3595. Todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Recuerda que tú también puedes vender los productos Margarita Naturalmente. Llama a los teléfonos que acabo de decir y te van a decir los descuentos que vas a obtener al ser vendedor de los productos Margarita Naturalmente. Efectivamente, tú recibes un muy buen descuento. Así que ya lo que tú necesitas para ti y tu familia, pues ya sales súper ganando. Pero además, como los productos funcionan, como te hacen bien, casi que en automático. Tú los recomiendas, la gente los usa, les gustan. Y entonces ya se hace, hay un círculo virtuoso de ganar, ganar. Me encanta. Y acércate a los centros naturistas Margarita Naturalmente. Uno está en el norte de la ciudad, Avenida Politécnico Nacional 1821, en frente de Sears de Plaza Lindavista. Parada del Metrobús Politécnico Nacional, Estación del Metro Lindavista. Teléfono 5591-30-6247. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en la Colonia Roma, Avenida Álvaro Obregón 213, Casi Esquina con Insurgentes. Parada del Metrobús Álvaro Obregón. Teléfono 5552-08-3378. Y en el sur de la ciudad, Cerro de Juvencia 114, Colonia Campestre Churubusco, entre Taxqueña y Canal de Miramontes. Teléfono 5555-11-6499. Acérquense porque ahí están las consultas de naturismo y nutrición. Están ahí, por supuesto, acupuntura, las constelaciones familiares, masajes, tratamientos para cara y cuerpo y la hidroterapia de colon. Hidroterapia de colon, que es nuestra estrella en el proceso de limpieza y desintoxicación del organismo. Porque es un tratamiento tan eficiente que en una hora de limpieza profunda, eliminamos el intestino cosas que la mayoría de las veces las tenemos cargando años, que eliminamos a medias y que cargar con esos desechos en el intestino siempre nos están autointoxicando y generando todo tipo de desarreglos en nuestra salud. De acuerdo. Ah, les recuerdo que en Cuernavaca, Margarita, está en Avenida Teopanzuelco 904, a un costado del Colegio Morelos. Teléfono 777-170-5030. En Guadalajara. Mercado Corona, piso de en medio, esquina de Independencia y Zaragoza. Teléfono 33-36-14-29-12. Y los productos, Margarita, naturalmente, también están a la venta en Josefa Ortiz de Domínguez 105, en el centro de Jojutla, Morelos, en frente de Tiendas Nieto. Mire, como no nos da tiempo de decirle todos los detalles, hay tres tipos de combinaciones principales en las que estamos considerando que ahí los niños, también los adultos, pero como estamos hablando de los niños, tienen proteínas completas y todo lo que requiere su organismo. En cualquiera de nuestros centros o en nuestra página, ustedes van a encontrar este escrito que tengo aquí en mi mano precisamente, que se llama Sugerencias para la Alimentación de los Niños. Ya sea que ustedes pasen a cualquiera de nuestros centros y ahí lo soliciten, o en la página muy facilito entran y así lo buscan, Sugerencias para la Alimentación de los Niños, y ahí lo van a tener para que vean todos los detalles que con este tipo de alimentación, ustedes van a crear niños bien nutridos, sanos, libres de toxinas, sobre todo en este ambiente, en este momento en que hay tanta intoxicación, tantos animales enfermos, tantos seres humanos enfermos, bueno, la comida vegetariana es la mejor alternativa. Y aquí les explico con mucha claridad todo esto. Margarita, gracias por estar con nosotros. Como siempre un placer y por favor utilicen esto, se lo va a agradecer la vida, sus niños, el planeta. Aprenden desde niños y así se siguen comiendo correctamente. Correctamente y se sienten felices. Gracias, preciosa. Cuídense. Habló la mamá, habló la abuela. La abuela, la nutrióloga. La nutrióloga, eso me gusta. La adulta mayor. Estamos en La Mujer Actual. Margarita Naturalmente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.